Hola, buenos días. Bienvenido a este electroestimulador muscular. Sirve tanto para abdomen como brazos y para piernas, aunque la zona principal es para el abdomen. Bueno, voy a sacarlo para comentarles que es lo que más me ha llamado la atención. Voy a poner esto un momento aquí. Como pueden ver, a simple vista, lo que me ha llamado la atención es que es el único electroestimulador muscular de este tipo que lleva 8 ventosas. Todos los que he visto llevan 6 y este en cambio lleva 8. Por lo que la estimulación en la zona abdominal es bastante más completa. Bueno, pues lo vamos a abrir y os voy a explicar cómo funciona. Es muy sencillo. Voy a coger un dispositivo de estos. Los tres son exactamente iguales para que podamos utilizar al mismo tiempo. Los tres electroestimuladores. Los tenemos aquí. Que son los de brazos y piernas. Funciona con pilas. ¿Ven? Los pilas del tipo AAA. Y lo único que hay que hacer es... poner este cacharrito... aquí. Voy a colocar los broches. Ponemos el plástico. Ponemos la ventosa en contacto con la barriga. Es recomendable que no tengamos vellos, ya que así evitamos que se queden aquí pegados. Y nada más. Ponemos las pilas, lo encendemos y aquí ponemos el diferente modo de vibración que queramos utilizar. Y estas partes son exactamente iguales. Ponemos aquí el cacharrito. Es el mismo. Podemos poner el mismo o los otros. Según si queremos utilizarlos todos a la misma vez. O solamente utilizamos uno. Y así pues gastamos manos pilas. Es exactamente igual. Y por último, un detalle muy útil. Este sobre con esponjilla de recambio. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Gracias.